Gente, antes de dar contención al video de una pequeña conversación que tuve con las señoras de ahí de cómo se hace el evento descavulo, les quiero decir una cosa. Este evento se va a hacer después de que tuve P. Tengan en cuenta, tuve faldán 3 semanas. Se podría decir que el descavulo comenzaría en un mes a partir de hoy. ¿Por qué? Porque la semana que viene son las inscripciones para la clasificatoria. Luego viene la semana en la clasificatoria que va a ser la próxima. Luego la hora final ya serían 3. Y luego la siguiente semana se va a ir viendo lo descavulo. Y después que haya terminado eso, también estoy organizando el próximo evento. Que no voy a decir cuál va a ser, si va a ser el de Toadwish o el descavulo. Eso es lo que voy a dejar entre comillas, ¿vale? Porque no quiero decir cuál va, ¿vale? Porque me gusta ser un poco malo en ocasiones. Y pues eso, ahorita le puedo dar play a la conversación que tú con el señorita eres para el evento este de Cowglock. Así es que, vamos a ello. Yo tengo que hablar contigo, ¿vale? ¿Y de qué? ¿Te acuerdas lo que te comenté? Sí, sí, yo no he hecho nada. No, no, no. Estoy legal. Ah, ¿te acuerdas lo que te comenté en Whatsapp? Sí, sí, sí. ¿Te gusta la idea? Sí, me parece, sí, me gusta la idea. De hecho, como te dije, le dije a varios, bueno, escribí aquí en el chat global de Skyblock. Y bueno, a algunos, a veces que les gustó la idea. De hecho, hasta me hacían preguntas, me decían que si cuándo era la fecha de inscripción. Y luego, como me dijiste lo del foro, de que tenían que estar, pues, al foro. Ajá, tiene que tener cuenta. Sí, incluso hasta se fueron, sí, se fueron a inscribir al foro. Pero también preguntaban si, o sea, si, por ejemplo, ya algunos tienen su isla, todos tienen su isla. Entonces, si al ir a tu isla, iban a perder esa isla. Y pues yo prácticamente le expliqué lo que tú dijiste, que podían tener otra cuenta. Exacto, exacto. Pero fíjate que lo que yo te dije del premio, o sea, variar el premio es bueno, porque, o sea, hay muchos, hay muchos usuarios, hay muchos usuarios que no son VIP. Entonces, el sueño de ellos es tener VIP, más que coins, tener VIP. Ok. Porque muchos compran coin precisamente para tener VIP. Pero si ya teniendo, obviamente, el VIP, pues, entonces yo por eso sugiero. Igual si un VIP va a participar en el evento y gana, pues, obviamente, el VIP va a querer las coins. Mientras que un usuario que no tiene VIP va a preferir un VIP. Vale. Esa es mi idea. Esta es mi idea también. En caso de los premios va a ser este, por si te preguntan. Para el primer ganador, si en caso, what? Ok, nieve. Para el primer ganador, por ejemplo, si un usuario no tiene VIP el otro rango, se divide, tipo, el rango para ti y los coins para ti. Porque van a ser cuatro premios. Ah. Van a ser cuatro premios, ok? Por eso te dije que van a ser 24.000 K coins. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los dividimos son 12.000, son 12.000 K coins, ¿no? Dos y doce. Ah, dos y doce. Y mitad y mitad. En caso de que no tenga rango, pues, puedes pedirme el rango VIP. Creo que sería el premio, si no me equivoco, ¿vale? Que duré como seis meses. Ajá. Ese sería uno de los dos primeros ganadores. Entonces, si el caso fuese que uno no tuviese VIP. Si era el caso de que, porque prácticamente como te digo, quiero que haya dos ganadores. Y si son dos ganadores, van a ser cuatro, porque son dos parejas, ¿vale? Primero va a ser enfrentamiento de doce. De doce jugadores, pero con parejas, ¿sabes? Son seis islas en total, ¿cierto? ¿Vas a solamente cuántas? ¿Tres? O sea, tres islitas. Seis en total, si son en pareja. Sería a cada lado. Y pondría algo bien chido ahí para que... Porque va a ver VIP, ¿vale? Eso sí tiene que... El momento de que comience tiene que tener home en su isla, ¿vale? Si da el caso de que mueren, ¿vale? O se caen, porque voy a poner agua para que no sea tan cutre, ¿vale? Oye, pero ya eso es extremo, ¿no? Aquí en Skyblock no es así. Somos pacíficos. Estás hablando conmigo. Estás hablando conmigo. Está bien. Vale, voy a poner una plataforma llena de agua. Por si caes abajo, te te peas, ¿vale? Porque yo creo que peleen por el premio, por el ítem que voy a tirar en medio, ¿vale? Porque tiene en cuenta de que si... Por el momento, comienzas con un pico de piedra, vas a estar pegando y pegando. Sí, digo, voy a tirar un pico de diamante en el centro. Tienen que pelear por él, ¿no? Y así, yo también quiero que sea entretenido. Yo me quiero divertir, ¿eh? No los quiero ver solo construyendo y eso. Esa es la temática que lo que me hablaste, va a haber una temática, ¿vale? Sí, sería claro. Lo tengo que pensar muy bien todavía. Porque yo voy a calificar esto. Construcción, compañerismo y no sé qué más lo que va a haber. Porque, ¿cuánto tiempo crees que debería ser para eso? Pues, yo no sé, igual quieres tantas cosas, entonces yo no sé si, por ejemplo, lo de la construcción puede hacer una fase y luego lo que quieres... Ah, porque igual lo del PVP es para que... Solamente cuando van al centro, solo van al centro. No pueden salir de su isla, solamente cuando van al centro. Pues, bueno, yo incluso les estuve diciendo que una hora más o menos ibas a dar, dependiendo de la temática. Igual, pues, no sé. ¿Qué temática se hay? Una hora, ¿una hora? ¿O quieres que sea una hora y media? Es mucho, ¿verdad? Para mí es poco. ¿Es poco? No, para mí ten en cuenta de que jugar y hablar y comentar como dos horas se me hace muy poco ahora. O sea, digamos que puedo hablarte y hablarte y hablarte y sacarte temas de lo que sea o hasta hablando de mí mismo, ¿sabes? ¿No has visto el foro? No, sí, es verdad. Uno se... Siempre se demora uno construyendo o que acomodando la idea y eso, sí. A eso me refiero. Y si son compañeros, imagínate que ni uno o dos hablas, tienen que hablar por el chat y así se van a poder atrasar, ¿sabes? Porque ten en cuenta de que esta es mi idea. Oye, sería hasta chévere que... A ti, ¿vale? A ti. Con tu espacio, ¿vale? Ajá. Ya tú, no sé quién quieras agregarte, compañero, eso. Ten en cuenta de que... Quiero evitar problemas. No, 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 no. No quiero que sea spamming, ¿vale? Quiero evitar problemas. No, no. Obviamente él no. Ok, porque yo quiero evitar problemas tipo, ok, es muy adoro, tiene vengo, tiene ventaja. No, aquí no, no, gracias. Vete. Ahí mira, ahí está la puerta, ¿vale? Ahí está la puerta. Hoy no. Otro día. Hoy no. Y pues, para inscribirse tiene que ser de esta forma. ¿Qué opinas? Tomar una mejor foto de tu isla. Eso sí, quiero que sea tu nivel. Poner tu nick. Y yo, y tú, me vas a ayudar. Si entra o no, de los 12 participantes, ¿vale? Porque no quiero que entre una persona que acaba de conectarse. No sé si me entiendes. Por lo menos que lleve tiempito, aunque no se encuentre en el top 1 o top 10. Y sepa de esto, ¿sabes? De que le guste y que le gustaría participar. Incluso cuando estaba comentando lo de tu evento, muchos dijeron, no, entonces ya ganó Chokis. Porque yo dije, va a haber un evento en Skyblock. Porque yo dije de que iban a ser una, pues, para el que hiciera la mejor isla. Entonces salí y pensaron que era una mejor isla que ya estuviera hecha. No, no, no. Tiene que ser. Bueno, el vamos a crear. No, ya Chokis ganó. No, ya, no. Yo soy imparcial, ¿sabes? Yo no iba a ser un evento tipo, entremos a los top y quien tenga la mejor isla. No, para eso me hago un video presentando las mejores islas. Para nada. Tú, joder. Es que, qué mal me conocen, ¿verdad? Qué mal me conocen. Dios. No, no, no. Para nada. Esto se va a hacer desde cero. Desde cero. Vamos a crear una isla. Eso sí. Me gustaría tener como boceto de cómo poder ser una isla. O agarramos una isla normal. ¿Te acuerdas de las principales del inicio? Con un poquito de tierra, un poquito de carbón y un cofre. Exacto, sí. Exacto, sí. Y de hecho, en el cofre puede solamente haber lava, hielo. Como el kit inicial, como el kit inicial. Exacto, sí. Y listo, ya el resto lo hace uno con su compañero. Porque la idea de que sea con un compañero está chévere. O sea, me gusta mucho. Ok. Porque así, mientras uno puede estar minando, el otro puede estar haciendo otra cosa. Construcciones. Están consiguiéndolos. Sí. Exactamente. Ajá. Sí, me gusta. Vale. Entonces, preparo el post. ¿Me ayudarías tú a pasar la voz? A que se escriban. O sea, si tienen alguna duda, tú les puedes responder. Y si no sabes qué responder, pues me preguntas. Claro. Vale. Vale, ¿qué fecha? Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy con el evento de Kpop, ¿vale? Que va a ser esta semana de inscripciones, la próxima. Oíme, pero sería bueno que pasaras la voz, o sea, aquí en la modalidad, tú como tal. No, no, no. Tú eres del staff y eso, y te copian. O sea, o el link para que vayan al foro. Amiga. Porque si yo lo mando, pues sí, algunos me van a escuchar y eso. Pero entonces tú tienes más voz de mando porque tú eres del staff. Amiga. Por eso estoy haciendo este video, la cual yo te estoy dejando como mi compañera. para hacer este evento, ¿vale? Ay, no te creo. Sí. Si quieres, puedes mandarle saludos a alguien. Ah. Saludos. Yo no sé. No, ya me sonrojé. Ay, Dios mío. Me imagino, ya te imagino. Sos tan linda de que no me imagino cómo vas a tener los cachetitos. Pero bueno. Vale. Entonces, eso gente, me la quise ver imprevisto porque sabía de que si le decía de aquí iba a grabar, me iba a decir que no, qué pena, qué oso. Y así es como lo hace uno, ¿vale? Así es que más o menos tienen la breve explicación de cómo se va a hacer, cómo inscribirse, tomando una foto y poniendo su nick y todo eso, donde yo lo voy a ver para ver si entras o no. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Quiero involucrar a los adversos, ¿vale? No solamente lo quiero hacer todo yo. Quiero involucrar a la gente que son activas en la movilidad. Por ejemplo, Iris. Ella es bastante activa. Sí o no, o me equivoco. Te veo una de la mañana aquí explicando. Ay, qué mentira. Ay, mentira. O sea. Por ejemplo, aún me falta buscar un representante en Sobibar el que me pueda ayudar. Tengo en mente a alguien, pero se encuentra con estudios y no se conecta mucho por temas, obviamente, por su carrera y quién sacarlo adelante. Y ustedes díganme, ¿a quién puedo poner representante? Yo en Skye ya tengo dominada a mi señorita Iris. ¿Por qué? Ya la conozco de tiempo, ya sé cómo es. A usted, señorita Iris. Joder, ¿me escuchaste mal o qué? Pues eso, gente. ¿Qué te parece despedirte, señorita hermosa de mi corazón? ¿Quieres decir algo? Solamente eso. ¿Alguien de especial? Escuché que tiene novio. Escuché que tiene novio. ¿Qué qué? ¿No? ¿Estás soltera? Esa no soy yo. ¿Estás soltera? Toltera, pero no a la orden. Oh, gente. ¿Escucharon? Así me gustan. Que sean difíciles. Ya, ya ves. Bye, bye. Como digo siempre, antes de terminar. Un abrazo. Un besote. Chao. Y bye, bye. Se les quiere, ¿eh? Se les quiere. No, 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 no.